Muchachos, bienvenidos a través de IrresponsalTV, gracias por sintonizarnos, gracias por ponerle play y sobre todo gracias por suscribirse a través de nuestro canal de YouTube donde pueden ver esta entrevista y todas las que estamos haciendo me estoy conectando a la distancia, un poquito lejos de aquí pero pues gracias ahora de la bendición del Zoom y las plataformas y las redes sociales y me da mucho gusto tener a la distancia al maestro Alejandro de La Vela Puerca ¡Bravo! Un placer Jorge, ¿cómo estás? ¿todo bien? Un saludo para todos Contento de saludarte Igualmente, igualmente Oye, yo tengo que agradecerles mucho porque en estos tiempos y los platicamos fuera del aire que están siendo bien complicados que están siendo bien difíciles para todos, en todas las industrias para toda la humanidad en general, ¿qué puedo decir? Pero ustedes no se detienen ni siguen moviendo las aguas no se están tranquilos y están generando cosas y parte de eso es de que están lanzando un concierto el próximo 17 de octubre donde vamos a poder verlos, abrazarlos y consentirlos y mandarles besos a la distancia a través de las plataformas Bueno Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, bueno, nosotros venimos ya hace unos cuantos meses por suerte pudimos empezar a juntarnos acá en nuestro país dadas las condiciones, la gente se podía juntar, digamos entonces hace ya un tiempo que venimos ensayando bastante hicimos un par de conciertos también a través del streaming obviamente para unos festivales que hubo aquí en Uruguay con otras bandas y bueno, mañana vamos a estar presentando nuestro streaming desde nuestra casa, desde nuestra sala que es un logro que hemos obtenido este año por suerte después de tantos años de intentar tener nuestra casa nuestra sala de ensayo lo logramos este año así que bueno, vamos a estar haciendo un show en vivo aparte es una particularidad quizás a diferencia de los otros shows que hicimos que fueron grabados y transmitidos luego este va a ser totalmente en vivo y en directo desde ahí, desde casa para bueno para el mundo, digamos en cierta forma y que ha sido un formato difícil a los que la industria y las bandas se han tenido que ir adaptando y el público, ¿no? porque pues al principio empezaron todos como haciendo en vivos a través de Facebook nada más con el teléfono y cosas así y pues la verdad es que solía re feo pero fue el pretexto para vernos pero ya avanzada la pandemia avanzadas las circunstancias nos hemos ido armando más y se han armado cosas con más recursos con más cámaras con más este en una sala bien montado, ¿no? Bueno, esa fue un poco la idea nuestra por eso que quizás demoramos bastante tiempo en poder plantearlo y hacerlo porque queríamos hacer algo que estuviera bueno que se viera bien que se escuche bien o sea, es un trabajo que lleva tiempo lleva mucho trabajo de preproducción también o sea, que hay que hacer una logística importante vamos a tener más de 6 cámaras 8 o 10 cámaras en el show bueno, obviamente el sonido va a ser diferente no va a ser como grabado desde un teléfono o sea, mucha gente alrededor trabajando para que salga un buen concierto más allá de que bueno nosotros la banda, los músicos venimos ya hace unos cuantos meses preparando este show y bueno, a la par también toda esa gente que trabajó para que se pueda poner en el aire mañana así que fue un trabajo bastante largo pero bueno, veremos mañana los frutos que nos deja y que ciertamente pues bien lo dices que la producción es complicada, ¿no? son muchos recursos y yo pensaría que a la mayoría de las bandas deja muy poca ganancia, ¿no? muy poco o sea, prácticamente salen todas las bandas como tablas, ¿no? es más como un pretexto para que podamos seguir disfrutando de la música entonces yo invito a toda la audiencia a todos los fans y a todos los gustosos de la música de la vela puerca que nos unamos el día de mañana y los boletos están a través de velapuerca.com ajá, velaentradas velaentradas velaentradas, perdón velaentradas.com y porque lo leí y lo dije bien ahí está este, bueno, sí o sea, son son pretextos para poder para hacer algo también no más allá de de la ganancia o no obviamente que intentamos no perder porque bueno en estas épocas en las que estamos tampoco sería muy bueno perder lo importante es mantener el vínculo con el público y con la gente ¿no? y mantenernos a nosotros activos también porque si no o sea al no tener la posibilidad de hacer conciertos en vivo y hacer giras como bueno como lo veníamos haciendo esto hace muy poco tiempo esto de alguna forma nos mantiene activos haciendo música juntándonos a tocar ensayar y bueno eso es un es un buen pretexto también para para hacer un show y para mostrarle a la gente lo que estás haciendo y este así que lo encaramos también por ese lado como creo que que la mayoría de las bandas ¿no? también que lo realizan porque sin duda poner un show de este tipo en el aire tiene sus costos y su producción y bueno este creo que que las bandas lo hacen también por eso ¿no? por estar activos con su público con su gente que los quiere ver que lamentablemente no puede ir a verlos entonces bueno es una forma de mantener ese contacto y ese vínculo con nuestro público a mí lo que me gustaría resaltar es lo que nos decías al principio que es en su sala de ensayos o sea en su casa donde justamente va a haber cierta intimidad o sea cierta vamos a tener acceso a ciertos momentos de la banda que no ha costado ¿no? porque todo el mundo dirá ah no es que se pierde la emoción de que pues ahora pues ya no estamos yendo a un a un concierto de forma presencial ¿no? existe como esta parte pero yo le vería a la contraparte donde va a haber una parte deliciosa que es esta intimidad de la banda donde vemos cómo se llevan cómo platican y cómo se hace una pues prácticamente pues un un toquín desde desde la intimidad desde ahora sí que desde desde la mera trinchera de la banda ¿no? bueno sí estuvimos hablando bastante al respecto de eso este cómo lo vamos a tomar el show si como un ensayo más este o mitad y mitad ¿no? porque sabemos que va a haber mucha gente mirando y nosotros lo tomamos también como un show en vivo donde tiene que estar la concentración y un montón de cosas que juegan en ese momento y también sabiendo que estamos en nuestro lugar que también la gente está viendo a la banda en un lugar que no es habitual ¿no? o sea entonces este está bueno también ver por dentro y dónde es que se se prepara la música dónde se ensaya dónde estamos este aparte bueno además del concierto va a haber algunas entrevistas y algunas anécdotas que vamos a estar contando previo al show digamos el show musical empezaría a las 9 de la noche de acá creo que a las 7 de México si no estoy equivocado y bueno y antes de empezar el show va a haber una previa donde bueno va a haber varias cosas para que la gente se vaya aprendiendo de a poco hasta la hora del comienzo del show qué delicia me encanta la idea y les repito recapitulando va a estar los accesos están en velaentradas.com y es buen momento para sumarnos rock and roll y festejar mucho la música de la vela puerca qué bueno qué bueno Jorge muchísimas gracias la verdad que un placer que nos den el espacio también para poder promocionar este concierto para la gente de México y bueno para nosotros es muy importante que en todos lados puedan puedan ver el concierto más allá de comprar la entrada o no sino que queremos llegar a la mayoría de los lugares posibles donde hemos tocado principalmente en México en Argentina en España en Alemania lugares donde hemos ido muchas veces en Uruguay ni que hablar también entonces este bueno gracias por la por la difusión no al contrario un aplauso para Ale de la vela puerca a través de irresponsable TV y malcriéndolos un poco porque la verdad es que yo quiero más bien que compren esos boletos vamos a tener unos cuantos muy pocos boletitos a través de nuestras redes sociales que ahorita vamos a publicar una dinámica para que entren y este ganen unos boletos para la vela puerca entonces pero si no pues ya están ahí los accesos a través de vela puerca vela vela entradas punto ahí está exacto cuídate mucho Ale te mando un abrazo fuerte y muchas gracias por seguir haciendo cosas ok Jorge un placer estamos a disposición cuando cuando quieran charlamos de lo que sea de música de fútbol y de lo que quieran oye y ojalá pronto ya acabe esta cochinada de pandemia para que podamos verlos abrazarlos y tomar el mismo vaso la verdad que sí sí totalmente sinceramente a nosotros obviamente que este extrañamos salir a tocar salir de gira teníamos pensado ir a México este año nuevamente o sea estaban nuestros planes a principios del año este teníamos México como uno de nuestros este lugares donde queríamos ir este año también entonces bueno se frustró todo eso esperemos que no sé si el año que viene o cuando esperemos que pronto nos podamos ver las caras frente a frente ustedes saben que los queremos y este es su casa sí claro claro por eso tenemos un cariño un cariño muy especial al público mexicano que bueno hace tantos años que nos siguen y este y bueno este muy muy agradecido por eso qué chingón oigan muchachos bueno pues nosotros nos despedimos y no olviden suscribirse a RobyResponsableTV en todas nuestras redes sociales y pueden ver este entrevista y todas las que hacemos a través de nuestro canal de YouTube adiós Ale muchas gracias adiós Jorge un saludo para todos muchas gracias a ustedes